Vamos a tratar de cantar por aquí, un corredito, muy suave por ahí que le salió Mi compa Giovanni Cabrera, vamos a cantar Que viene el nuevo disco de nuestros compas, Grupo Escolta de Guerra por ahí Así que vamos a tratar de echarlo por acá A ver que le fare Ándale pues para compasar con esto bonito A ver si les gusta Como dice mi querido, para ustedes, dice Así, ¡Polo Bostamado, primo! Sigue con su lucha llamada, Gonzalo es leyenda Con bazooka en manos Armamento de primera, carga su pechera De plomo y tanio El onzo, el macho friato, el capo y maestro De la vieja escuela Trae las manos engalladas Las botas manchadas Con sangre de guerra Con huellas de la batalla, veinte años en lucha y no se ha cansado Si me reparte y no duda, tu rango es de altura como un siciliano Lanza en la línea de fuego por mar y desierto ejerce su poder Nuevas plazas sin agüera, franquicia segura y rentable por él El general está herido por varios amigos que han muerto peleando Pero un calibre sin cuenta que rompe brindajes lo sigue vengando La mafia nunca perdona y les marca la hora Que estén bien alertas Estrategias en su mente Ataca de frente Y también por sorpresa Estamparadas medallas Le sobran a gallas Su gente es de acción El Comanche da una orden Levantan las armas Juego a discreción Enemigo de en aumento Son casi seiscientos los que hay que vencer Porque sus fieles soldados Son unos guerreros Que mueren de pie El centauro viene armado Viene acelerado Presiona con fuerza Presiona con fuerza Y se dedica a el interrumpado Perder mil batallas Pero no la guerra El campeón Es que a mí no pasó a litiguería Es sofisticado Y se dedica a la guerra Y se dedica a la guerra Y se dedica a la guerra Sigue con su lucha armada Las botas manchadas Con sangre de guerra No la guerra Altyazı M.O.N. Altyazı M.O.N. Altyazı M.O.N. Altyazı M.O.N.